¿Cuántas veces tus amigos y familiares te han dicho medio en broma, medio en serio, que serías un gran comercial? Apuesto que no puedes ni contarlas. Pero, ¿y si no fuera suficiente con tener dotes innatos para la venta? ¿Te gustaría contribuir a mejorar el acceso a la vivienda y garantizar los derechos de todos los que intervienen? Nosotros te formaremos, te reciclaremos y haremos de ti un profesional capacitado para ejercer de agente inmobiliario, incluso para montar tu propia agencia. No solo sumarás a tus conocimientos una base multidisciplinar y de actualidad, sino que saldrás de aquí con los conocimientos para tener una nueva profesión, aumentando tu red de contactos de profesionales con las mismas ambiciones que tú. Ponemos a tu disposición sesiones presenciales o virtuales sincrónicas con profesionales internacionales reconocidos por la UNESCO. Ahora es el momento de reorientar tu vida, de coger impulso y saltar, de dar el paso hacia un nuevo futuro lleno de retos. Un futuro que será el tuyo. ¿Te apuntas conmigo? Te apuntas conmigo. Te apuntas conmigo. Te apuntas conmigo. Te apuntas conmigo. Te apuntas conmigo.